Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal de Nao64 en YouTube? Vamos a hacer un poco de entrenamiento de táctica en la Internet Chess Club Para ello nos vamos a la sección de eventos Y ahí descendemos a partir del training Y nos aparece la primera posición Donde nos indican que con las blancas ganan Bueno, antes de comenzar Algunos compañeros me han preguntado Especialmente cuando hacemos entrenamiento En esta sección donde dice setting, en editar Es importante en algunos casos Donde indica que coronar Veamos, estoy buscando la parte de Acá Ven que hay una opción que dice coronar dama ¿No? En inglés Queen Bueno, eso es sacárselo Porque a veces en algunas combinaciones Precisamos coronar otra pieza que no sea dama ¿No? Pues que manda bobo y eso Bueno, ahora sí Nos vamos a esta posición de Que la jugó Black Boon En contra de Juá Viene en 1881 Y nos anuncian que las blancas Tienen una posición ganada Bueno, acá hay una opción muy potente De la torre sobre la casilla H8 Otro detalle que el caballo ya nos está dando La que es mover el rey no tiene buena pinta Al menos para lograr ese objetivo Pero fíjense que si pudiéramos jugar torre por H5 A pesar de que nos jueguen yo por H5 Tendríamos torre por H5 Y además en H8 sería inevitable Así que no me queda la duda De que la acción de la dama por caballo Bueno, nos comieron Y ahora sí, ¿no? Por más que nos bloqueen en H6 Bueno, acá ya la partida la dan como Como ganada para las blancas Porque no pueden evitar el mate aquí En la casilla H8, ¿verdad? No hay ningún sacrificio ni nada Se puede tratar de bloquear con el fil H6 Perdón, pero después toque por el H6 Bueno, lo dicho, ¿no? Se viene el mate ahí en la casilla H8 Vamos a pasar al siguiente Bueno, también aquí Juegan la dan que ganan Hice una partida de Surakov contra Kobles Del año 1956 Bueno, hay muchos peones Y acá el caballo no va a poder cumplir Todas las funciones de pararlos, ¿no? La jugada de una de las manos Obviamente G6 Y a peón por peón Peón por Y el caballo, ¿cómo haría para parar ese A ese peón de G7, ¿no? No veo jugada Solo cayó un doblete Con caballo H4 G7 Caballo F5 Y si coronó Dama Me juega un caballo E7 Ahí tendría que analizar claramente Qué pasa si coronó caballo Ya quedaría con una ventaja de dos peones Bueno, habría que ganar ese finalito A ver si no hay ninguna opción De mover al rey Para evitar el El ataque No lo hay Así que Me iría De mambo A G6 G por H H6 Me juega un caballo G5 Y me para el peón O sea que G6 H por G H por G Caballo H4 No hay ningún salto de rey O sea que G7 Caballo G5 Me amenazan Comer el peón G7 Y dar el doblete O sea que Tendría que coronar caballo y ganar ese final Porque creo que no hay otra opción Debería Me da la impresión al menos ¿No? Bueno, me parece que no No veo otra opción No veo otra opción Vamos a probarlo Y acá Bueno Que suerte que Perdón no Que cambie eso de setting Porque justo Prisaba un caballo Para ganar este final De dos peones Que bueno No es fácil ganarlo Pero tampoco Debería ser muy complicado Si el jugador de placa Tiene los suficientes técnicos Para lograrlo No Acuérdate que en los finales De caballo Son prácticamente Muy parecidos A los finales peores O sea que Con un peón ganamos Imagínense con dos Bueno Vamos a pasar al siguiente Donde dice Que también Van las blancas Es un estudio A ver Que matice De Orwin O Hildope No sé Algo así De una vez De la Hildope O algo así Dicen que Van las blancas Y gana En esta Situación Veamos Bueno Si De hecho que la torre En B2 Está en el aire Me da Cierto Cierta vista De que hay un enroque Largo ahí Que tocaría la torre Pero bueno Primero tenemos Rey a la columna D No Exacto Y ahí enroque Largo Y ven Ahora Como hay molator De que Bueno En esta situación También dice Que van las blancas Si ganan Una posición simétrica Traje esa mec De 1900 Y habla bueno Exactamente De que Hay una posición simétrica Por eso Por eso el blanco Debería ganar Veamos La primera jugada Se me va de las manos Alfil por T7 Y contra el F2 Alfil F8 Como la torre Y ante la amenaza de mate El negro no puede hacer lo mismo Así que Tendría que capturar en F8 Y ya La ventaja sería decisiva ¿No? Así que bueno Vamos a probarlo Si Mira esa es la solución Bueno Esta vez Nos vamos a Chiorin Smooth Que juega La planta Ganan En esta situación Aunque hay un mate típico Que es tipo de pastillo ¿No? De que si el rey Está en H7 Y tiene cubierta La castilla G6 Y G8 Que eso se puede ver Como caballón 7 La torre Llegaría a H1 Y sería mate Entonces bueno Caballón 7 Abrimos La columna H Y para que la torre Ahí Entre Con ganancia de tiempo Y de mate Agarramos Siguiente En esta situación También juegan la planta Si ganan Las blancas F8 Contra P Open Del 2009 Bueno La dama esta es clava Del punto G7 Y hay una entrada Del D7 Que podría ser decisiva ¿No? O sea que Podríamos utilizar Ese peón Como Sema de desviación Una Cosa Interesante Aparte Que no hay que permitir Que la dama negra Entre en la castilla F1 Porque nos están Amenzando Manto O sea que Tiene que ser Con jugada A la G7 Entonces analicemos Dama por G7 Y a dama por G7 Aquí por G7 Rey por G7 D7 Y el caballón Que nos llega A la coronación ¿No? Y ahí Lo he dicho ¿Verdad? Otra cosa importante Si tus problemas Más bien Se utilizan Para entrar En calor Como digo yo ¿No? Antes de hacer Un torneito De flipón O O Unas partidas De glicks A 3 5 minutos Está bueno Hacer esto Para que la mente Ya entre Entre entrenada ¿Verdad? Yo lo utilizo Todos los días Ando entre 10 y 20 minutos Me parece Que es Un buen tiempo Cuando tengo Más tiempo Lo ideal sería Media hora ¿Sí? Y el otro día Me estaban preguntando En uno de los comentarios En YouTube Sobre los Problemas de táctica Que subo ¿Cuándo es lo ideal Entrenar? Yo creo que media hora Para nosotros Que no somos Profesionales Está muy bien ¿No? Media hora de táctica Con este tipo De ejercicios Que bueno No son muy complicados Pero tampoco Los sacamos al toque ¿No? Si quieren En esta sección También de ICC También tienen posibilidad De hacer Otro par de entrenamientos Uno que es rankeado Y el otro que es De combinaciones Ya más avanzada ¿No? Que son composiciones Así que bueno Dependiendo del tiempo Lo ideal sería Media hora Todos los días Me parece espectacular Vamos a pasar al siguiente A ver cómo nos va Bueno En esta situación También Juan Las Blancas Mauricio Amey Versus Ollian Agüey De 1998 En ese catáculo A las Blancas Bueno Acá hay un tema Que es la enfilada ¿No? O sea La clavada Perdón No en la diagonal A 2G8 Si pudiéramos llevar Con el arco de C4 Sería decisivo Y otra cosa importante El caballo de E6 Está esclavo De la dama Y a su vez De la casilla C4 Entonces Quiere decir Que el caballo No puede tomar C4 Después de aquí C4 Porque dejaría La dama En el arco de C4 Y la dama No puede salir De la clava O sea Se estaría perdiendo Mucho material ¿No? Te lo he dicho Después de torre Por la dama Yo puse C4 Dama de C5 Y se va A capturar El caballo Encima Y con el caballo Se puede quedar El negro ¿No? Una bonita Terminación De este maestro Bueno En este otro caso También Novis Aji Contra Pan Oguien De los ángeles De 2000 Bueno Veamos Si pudiéramos Entrar en el C6 Sería espectacular Ah Otro detalle ¿No? La primera fila O sea Que hay un mate Acá en G7 El llamado Mate de la piscina Como le decimos Acá en la academia Que sí ¿No? Si dama por F6 Dama F6 Perdón A menos A más en G7 Ven que las negras Tienen un K Tiene 3 Pero se le haría un poco Porque hay que ir por E3 Y nada Y a dama G6 Bueno En caso de caballo Por F6 Tenemos un intermedio De torre D8 Y no puede evitar El mate ¿No? Así que bueno No vamos ahí Lo dicho ¿No? Se amenaza el mate en G7 En caso de caballo Por F6 Torre D8 Y a pesar de que Lo que ha de caballo Torre por E8 Con Con jaque mate Bueno Un poco Un estado de entrenamiento Este Ya casi Llegó De dar una clase Individual Por internet Como saben Aquellos que quieran Pueden Este Mandarme Un correo O preguntarme Cómo son las clases O entrar directamente A la página De arte Arteargebreos .com Así que bueno Voy a darme Esa clase Que tengo ahora Y bueno Paró el entrenamiento Por hoy Espero que les haya gustado El video No se olviden Aquellos que quieran De compartirlo Darle like Y por supuesto Suscribirse al canal El que quiera ¿No? Nos vemos en la próxima Chau 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 chau